Primer azaro sincero de este 2022, sí, el primero, y nos damos el lujo de hacerlo en el norte, en Salta, uno de los lugares más lindos de la Argentina. La primera pregunta, la que nos mandaron, es sobre Racing, sobre Cardona. Ren Solama, Flavio, ¿qué opinás de la posible llegada de Cardona a Racing? Saludos, genio. Bueno, tenemos Cardona, leí por ahí Benedetto, y tenemos Tinelli que renunció a la presidencia de la liga. Pero arrancamos con Edwin Cardona a Racing. Me acuerdo, una breve anécdota, me acuerdo en el año 2001, que había asumido hacía poquito Marín, Racing estaba muy mal con el promedio. Había mucha ilusión, porque más allá de que uno después con el gerenciamiento se empezó a dar cuenta de que perdíamos un montón de cosas como club. Había ilusión, ¿viste? Yo por lo menos tenía ilusión, era más chico, no me daba tanto cuenta del mal que podían llegar a ser en un país como el nuestro, las sociedades anónimas. Y estábamos muy ilusionados con el equipo que pudiéramos armar, después de muchos años de desastre. Me acuerdo que tenía la posibilidad Racing de comprar solo dos jugadores, todos los equipos en el verano en esa época podían comprar dos jugadores. Y sonaba Calderón. Compraba el olé todos los días yo, todos los días compraba el olé, para ver si había alguna noticia nueva. Me acuerdo que cuando abría el diario y la información era sobre un entrenamiento del día anterior, me quería morir, porque yo lo que quería es que me digan quién venía a Racing. Y cuando sonó Calderón, para mí fue impresionante. Me acuerdo que fui a la pileta, yo iba a la pileta de Racing y hablábamos, che, mirá, viene Calderón, ¿viste? Y aparte hubiera sido lindo que eso se diera, porque Calderón había jugado en Independiente, a mí siempre me gustó Calderón. Bueno, después Calderón no terminó viniendo a Racing y vino Rueda, y ese campeonato fue un desastre de Rueda. Después volvió y le fue bastante bien, sacando esa vez que erró los dos penales. Pero la expectativa del hincha en los mercados de pases es altísima. Yo creo que se consumen mal los medios de deportes. En los veranos, en los mercados de pases, que en algunos momentos del año. La gente quiere saber cómo se va a armar y cómo se va a desarmar su equipo. Por eso muchos me preguntaron, en este caso, como les dije, por Cardona, por Benedetto, por Guanchope, por Bustos, cuál era la información que yo iba recabando y que voy teniendo. Y voy a empezar a contestar, como les dije, la pregunta número uno. Cardona. Lo que pienso de Cardona es que no se puede decir que Blanco está equivocado en traer a Cardona. Hay dos maneras de juzgar a los refuerzos respecto a la visión que uno tiene con los dirigentes. O sea, es muy injusto cuando nosotros decimos qué mal que estuvo tal dirigente en traer a tal jugador cuando en la previa todos queríamos que ese jugador viniera. Entonces es medio como pinaco en el diario el lunes. Entonces las dos maneras de analizar son el jugador que vino y todos estábamos de acuerdo, la gran mayoría estábamos de acuerdo con que llegue, y el jugador que todos nos dábamos cuenta que no iba a rendir y bueno, no terminó rindiendo. En este caso, la verdad que traer al que hasta hace poco tiempo era el 10 de Boca y para Racing es importante. Sin duda que es importante para Racing. Pagarlo 3 millones y medio de dólares, 3 millones 300 mil dólares y bueno, es mucha plata. Lo que pasa es que hay veces que nosotros, viste, nos tenemos que poner de acuerdo los hinchas porque hay veces que queremos jerarquía pero no nos damos cuenta que pretender jerarquía es traer jugadores que cuestan guita. Entonces, o pongámonos de acuerdo, o no queremos que gasten 3 palos y medio en un jugador o cuando los gastan decimos que es un montón. Entonces, a mí me parece que en cuanto a la guita, Racing tiene plata, esa famosa historia de que Blanco cuida la guita, de que hay plata en un plazo fijo. Bueno, en un momento hay que usarla esa plata, listo. O sea, no podés tener un año como el que tuviste el pasado. Racing no se puede dar el lujo de vivir otro año como el anterior. Primero y principal porque está en su mejor momento de los últimos 50 años, estos últimos 10 años de Racing son los mejores. Entonces, eso lo tenés que cuidar. ¿Y cómo lo cuidás? Armando equipos competitivos. Por eso aclaro primero que decirle a Blanco está bien o está mal que traiga a Cardona y la verdad que a quién iba a traer si no. Y respecto a Cardona, a ver. Yo decía que para mí Boca no le tenía que renovar a Cardona. Que el ciclo de Cardona en Boca estaba cumplido. Que Cardona jugaba poco para lo mucho que ganaba. O sea, un jugador es caro o barato respecto a lo que juega y respecto a lo que le da a un equipo. Porque si vos le pagás mucho a un jugador y ese jugador hace goles, juega, hace jugar, es caro o es barato. Y la verdad que ahí podríamos ponernos a discutir qué es un gasto y qué es una inversión. Cardona era muy caro para Boca por lo poco que terminaba jugando. Muy pocos partidos terminó jugando Cardona. Entonces es ahí donde yo pienso bueno, si lo miro desde la óptica anterior y tengo que ser consecuente con lo que decía respecto a Cardona en Boca y la verdad que no está bueno que lo haya traído Racing a Cardona desde esa óptica. Porque a mí me cuesta pensar que un futbolista que no logró entender lo que significa la primera división del fútbol argentino jugando para Boca cuando hablo de la primera división hablo de los cuidados físicos de los cuidados fuera de la cancha salir o no salir de joda a mí no me importa que sale de joda el jugador y después se entrena bien, juega bien está bien físicamente yo qué sé los jugadores que hagan lo que quieran yo no soy un militar pero me cuesta pensar que a un pibe que no lo motivó Boca como para entender lo que significa después se motiva en Racing me cuesta que puede pasar, ¿eh? puede pasar porque por ahí sin tantas luces sin tantos medios porque no es lo mismo jugar en Boca que jugar en Racing tenés menos exposición vos salís de un entrenamiento de Boca y hay 50 periodistas salís de un entrenamiento de Racing y hay 12 Racing es un club grande de los más grandes pero no es lo mismo que Boca no lo descubro yo no es lo mismo que Boca y no es lo mismo que River generan otra cosa entonces quizás Cardona estando más tranquilo sin el ojo del que lo esté mirando todo el tiempo se relaja y juega mejor o quizás directamente vive de lunes a lunes en lo boliche y termina pesando más que porcel y no lo sé, ¿viste? a mí me da miedo eso quizás son esos jugadores que nacieron solamente para jugar en su país puede ser ¿por qué? y porque los colombianos juegan distinto viven distinto son más relajados pareciera como que todos les chupa un huevo son en general los colombianos difíciles a la hora de adaptarse a otros países para jugar a la pelota pero en líneas generales sería muy injusto decir que la llegada de Cardona a Racing no está bien que Racing debiera haber pensado en otro y uno siempre compra un combo a ver si Cardona estuviese como para jugar en Europa no vendría a Racing o sea, también tenemos que entender todo eso a la hora de evaluar ¿qué jugador puede venir al fútbol argentino hoy? sacando a Racing a Boca a todos analicemos todos en general River un tipo que en Europa no rinde ¿por qué un tipo que en Europa rinde? por una cuestión económica y deportiva no vendría a la Argentina hoy entonces también tenemos que saber que dentro del menú que uno elige a la hora de incorporar hay que evaluar todo y dentro de ese todo está que si Cardona fuera un fenómeno a Racing no vendría es más si Cardona fuera un fenómeno no hubiese vuelto a Boca cuando volvió a Boca todo eso a mí me lleva a pensar en que es muy fácil desde acá sentado decir está bien o está mal la decisión de Blanco ojalá se alineen todos los planetas y Cardona entienda lo que significa jugar con la camiseta de un club importante ojalá Cardona se concentre en estar bien físicamente y ojalá Cardona no te digo que no salga sino que se exponga menos hay que ser vivo no es cuestión de no salir no es cuestión de hay cuestión de ser vivo yo creo que lo de Cardona está bien no sé a cuánto más podía aspirar Racing después la plata yo estoy seguro que que algo también hay ahí con Braganic Racing vuelve a encontrar de aliado a Braganic Blanco empieza a hacer negocios nuevamente con Braganic y Braganic es un tipo que yo no sé si la pone él la plata yo no creo que él ponga plata para que Cardona venga a jugar a Racing pero sí en parte también es un tipo que que al tener tantos contactos en el mercado va llama se mueve él es en parte la garantía te pone te saca un jugador estoy seguro que Braganic debe estar hoy aconsejando asociado metido ya lo hizo en Racing en su momento a Gago no lo trajo Braganic pero Braganic influyó ¿por qué digo no lo trajo Braganic? porque Gago tiene su representante pero Braganic se metió la verdad es que los clubes en algunos casos terminan estando sometidos a los representantes más cuando los dirigentes no dan pie con bola como es el caso de Blanco muchas veces con el fútbol la verdad que Blanco a mí me parece que es un buen administrador pero de fútbol de fútbol me parece no sabe un carajo Blanco en líneas generales que venga Cardona ¿qué le voy a decir? no es tan fácil no es tan fácil algo como para cerrar Racing Guanchope a Guanchope Racing no lo quiere no llamó a Boca por Guanchope el único club que llamó a Boca por Guanchope hasta ayer era Huracán el único club porque viste que nosotros los periodistas estamos desesperados por meter, sacar jugadores nombrar, llenar espacio es lógico y nombramos Guanchope para Racing a Guanchope para Independiente a Guanchope para Huracán Guanchope solamente solamente respecto a lo que es llamada directa pedir cotización pedir a ver cómo viene la historia recibió de Huracán Boca nada más todo lo demás es verso segunda pregunta ¿crees que Benedetto es un buen refuerzo para Boca? mira si Benedetto no se cree que es un crack como en la última época en Boca que caminaba que a veces ni siquiera iba al choque que jugaba como sobrado en algunos partidos sobre todo yo creo que no hay mejor refuerzo para Boca que Benedetto no hay un mejor 9 para Boca en todo este contexto que Benedetto sé que está cerca sé que el problema no es el Elche porque el Elche es Bragarnic el dueño y es incluso el mismo Benedetto dueño porque es accionista el problema no es con el Elche el problema es cómo logran sacarlo a préstamo del Olympique de Marsella no creo que haya tantas complicaciones con el contrato salvo que Benedetto venga y diga quiero ganar un dólar a 200 pesos que no lo va a ganar nadie a 200 pesos pero salvo que Benedetto baje un poco se acomode ¿qué creo que va a terminar pasando? porque se debe haber dado cuenta que en ningún club él se siente mejor que en Boca es hincha de Boca en Boca lo quieren ya es millonario está salvado qué mejor que jugar en el club del cual vos sos hincha y más si es un club que tiene aspiraciones a ganar cosas desde el punto de vista dirigencial analizando al consejo del fútbol de Boca y no tiene un 9 mejor para traer no, no tiene un 9 mejor insisto a mí Benedetto me parece que técnicamente es de los mejores 9 que hubo en el fútbol argentino en los últimos tiempos me parece que a Boca le rindió si no terminó ganando en muchas copas de las cuales Benedetto jugó o partidos en los cuales Benedetto jugó más específicamente en Madrid o en esa serie con River no es por Benedetto es por un montón de circunstancias que no no vienen al caso en este momento porque no me voy a poner a explicar el para mí por qué Boca no terminaba consiguiendo lo que pretendía en esas épocas pero no, no hay un futbolista mejor que Benedetto en este momento para Boca ¿a quién traerías vos? si fueses Enrique Helme ¿a quién traes de 9 en Boca? yo creo que todos los hinchas de Boca están contentos con la posible llegada de Benedetto es cierto no viene de mucho rodaje no es el mismo Benedetto que hace dos años porque es un Benedetto que en el Olympique de Marsecha mucho no jugó y no rindió en el Elche no jugaba y tampoco rindió pero uno apuesta cuando contrata a un jugador a contratar al mejor Benedetto cuando vos traes a un jugador decís bueno voy a contratar a este jugador para que sea el mejor que yo vi por lo que tengo entendido en las próximas horas se resolvería lo de Benedetto así que el hincha de Boca empieza a sentirse más tranquilo hay que ver si se termina incluyendo o no en la negociación a Alisandro López porque Alisandro López lo quiere el Tijuana el Tijuana no es de Braganic pero pegan el palo es como si lo fuera entonces ahí se podría armar algo bueno yo te doy a Alisandro López vos me liberás también a Benedetto no sé si va a ser tan fácil eso porque muchas veces cuando se habla en los mercados de pase no te dan a uno y ese uno habilita que se vaya a otro después eso no se termina dando porque los jugadores los jugadores no es que son moneda de cambio así tan fácil como cuando yo escuchaba no independiente le da a Bustos a River por la plata de Barbosa y además Vigo va independiente después todas esas cosas no son tan fácil hay que ver quién le paga el contrato al jugador si se hace cargo el club dueño del pase si se hace cargo el nuevo no es 2 más 2 4 a veces nosotros lo decimos sentados en un programa de televisión porque la plata no es nuestra porque no sabemos bien cómo son las negociaciones pero no es tan sencillo pero para mí lo de Benedetto es probable que se termine dando a Boca es probable y Boca tiene que seguir comprando jugadores a Boca le faltan para mí dos mediocampistas más un mediocampista central un mediocampista mixto bueno esto ya lo he contado en videos anteriores le falta seguramente otro defensor central Figal me parece que podría llegar a ser un buen refuerzo lo quieren traer comprándole un porcentaje del pase y no a préstamo con lo cual por ahí la negociación se termina estirando un poco más si era préstamo quizás era más fácil me parece que Figal es un futbolista que puede darle a Boca tener a Figal y a Marcos Rojo tener a a a izquierdo bueno a mi izquierdo mucho no me gusta pero 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 para muchos rinde terminás bueno teniendo una buena cantidad de centrales además vuelve Ávila que estuvo en Rosario Central terminás teniendo cuatro centrales acordes a lo que es Boca en líneas generales no va a ser fácil este mercado de pase para nadie ni para Boca ni para Racing ni para River o sea no va a ser fácil bueno River ya cerró varios jugadores pero a River dejémoslo de costado a River dejémoslo de costado porque cierra a Tintero a River lo podríamos dejar de costado porque aparte una de las condiciones que tuvo Gallardo para que siga para renovar es que le traigan jugadores y los va a traer Brito en algún lugar la plata va a salir y si no va a ser la gran River que trae jugadores le paga sueldos altísimos después no sabemos ni quién carajo los paga lo que pasa es que como después la pelotita entra todo se disimula y la última pregunta que tengo por acá dando vueltas es la de Tinelli Tinelli y su decisión de dar un paso al costado en la liga para mí es la mejor decisión que podía tomar Tinelli me acuerdo cuando en su momento ojalá pueda encontrar algún tweet yo decía ahora dos o tres años yo decía Tinelli abarca mucho Tinelli quiere jugar a la política al fútbol a los medios que ahí jugó siempre y muy bien sacando este daño que le fue mal en general Tinelli ha sido exitoso muy exitoso llega un momento donde vos no podés ah perdón al fútbol y también te cuento la AFA porque una cosa es San Lorenzo y otra cosa es la AFA y la liga o sea cuando vos abrís tanto el abanico y es difícil que te pueda ir bien en todos los ámbitos a veces cuando vos apostás a tres o cuatro cosas cinco bueno te va bien en dos te va bien en tres muy pocas veces te va bien en todas y a veces no te va bien en ninguna porque no llegás a estar presente no llegás a atender las cosas eso le pasó a Tinelli Tinelli termina marginado de San Lorenzo muy puteado por sus socios Tinelli termina desdibujado en la AFA es difícil que a corto plazo Tinelli pueda ser presidente de la AFA Tinelli termina mal en la política porque es un tipo que ya no tiene credibilidad no lo quieren los macristas no lo quieren los kineristas es un tipo que estuvo con un gobierno después estuvo con otro después los termina criticando te terminás dando cuenta de que su su motor es la guita es la pauta es donde calienta el sol y donde más plata le ponen y también termina desdibujado en los medios porque le fue mal se puede reinventar entonces le fue mal en todos lados a Tinelli y eso desemboca en que tenga que dejar de ser el presidente de la liga porque básicamente no lo fue durante el año pasado porque no estuvo presente porque porque no se puede hacer todo gente no se puede estar en todos lados y Tinelli fracasó fracasó en el fútbol y quizás se da cuenta después de un golpe como esto quizás no porque son tipos que no están muy acostumbrados a que se los maltrate por así decir en los ámbitos por fuera de los de ellos y él se debe sentir maltratado en el fútbol se debe sentir dejado por el fútbol se debe sentir incomprendido y bueno será cuestión de que aprenda también a que no no se puede todo Tinelli no se puede todo y a San Lorenzo le hizo mucho daño en el último tiempo Tinelli ¿asumirá Tinelli eso? ¿cómo será Tinelli en la intimidad? ¿él sabrá del daño que le hizo a San Lorenzo en los últimos años? ¿lo podrá ver? ¿o él creerá que el mundo de San Lorenzo es injusto con él también? bueno esa es otra historia pero lo mejor que le puede pasar al fútbol argentino hoy es que un tipo como Tinelli no esté es que esté apartado y que haya gente que esté decidida a trabajar por el fútbol nada más no por el fútbol la política los negocios personales la televisión la AFA un poquito menos ¿viste? ¿a quién pondría en lugar de Tinelli? y bueno esa es una buena una buena historia para otro capítulo qué dirigentes del fútbol argentino están capacitados para eso Nicolás Russo podría ser ¿por qué no Nicolás Russo? ¿por qué no? creo que va a seguir Malaspina que es el presidente argentino si era el vicepresidente de la liga que Malaspina trabaje como para que no se note tanto que los que tienen poder sacan tantos beneficios en el fútbol argentino por favor que trabajen un poquito para eso para hacer y parecer un poquito lo digo un poquito sé que es difícil porque nosotros somos así como sociedad el otro día lo contaba en el video del ascenso de Barracas a nosotros los argentinos nos gusta sacar ventaja es más nosotros los hinchas del fútbol les pedimos a nuestro dirigente que saquen ventaja que tengan poder que tengan peso que elijan árbitros somos así como sociedad somos así y les pido por favor que trabajen para que vuelvan los visitantes si quieren que el fútbol argentino vuelva a tener algo distinto ya somos un fútbol pobre porque somos un país pobre en general porque los jugadores se nos van de chicos porque viene cualquiera y nos lleva a los futbolistas muy buenos que tenemos porque hoy sirve más jugar en Chile en Paraguay por una cuestión de dólares que acá porque tenemos todo en contra les pido por favor que hagan algo con el afuera para poder hacerlo más lindo que es con el afuera que vuelvan los visitantes el fútbol argentino sin los visitantes es lo mismo que cualquier otro lo que nosotros teníamos como diferencial era el show que había fuera de la cancha me van a venir a hablar de la violencia y todo eso gente les cuento que las barras siguen generando violencia por disputas entre ellas mismas entre facciones disidente y oficialista no me corran por ese lugar porque aparte en Copa Argentina hay visitantes o sea que búsquenle la vuelta para que vuelvan los visitantes para que el fútbol argentino vuelva a ser distinto en algo en realidad búsquenle la vuelta es determinar vuelven los visitantes es una cuestión que también se tiene que articular con la política con el gobierno de turno que es un gobierno en términos generales popular o sea que no le va a costar tanto entenderlo desde ese lugar y y que podamos que podamos volver a ser lo que fuimos porque hoy el fútbol argentino es la nada en general es la nada o sea no 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 nos cuesta ver los partidos del fútbol argentino quizás aportando algo desde afuera se termina dando que le prestemos más atención porque hasta los que más amamos el fútbol hasta los que más seguimos el fútbol yo seguí a mi equipo por todo lado a Racing lo fui a ver a todos los lugares donde te puedas imaginar es más acá al norte acá cerquita a Jujuy fui en remis a verlo a Racing porque se nos quedó el micro en Rafaela nos tomamos un remis 1100 kilómetros o sea que el visitante es importante dentro de nuestra idiosincrasia volvamos a tenerlo en las tribunas un trabajito para los nuevos dirigentes de la liga gente si les gusta este contenido como digo siempre pongan me gusta opinen digan lo que tengan ganas compartanlo y suscríbanse abrazo grande y suscríbanse Gracias.